Hola que tal banda, aquí el James con un nuevo video del canal y seguimos hablando de Raven Quest que estamos a menos de 24 horas de que el juego empiece recordemos que este juego es un juego multijugador en línea donde vamos a poder construir, ir con nuestros amigos, acabar con monstruos, guilds wars un montón de cosas, básicamente lo que podías hacer por ahí en tibia, nostalgia pura y por supuesto el juego viene acompañado de una campaña de Play to Airdrop que seguramente te podría interesar además de disfrutar el juego pero el día de hoy vamos a hablar de un detalle por ahí en el juego que son los monks los monks son pequeños por ahí castores que te van a dar algunas ventajas por ahí en el juego aquí como pueden ver yo tengo mi cuenta, yo ya tengo por aquí mi monk y tienes diferentes digamos que características o beneficios que te va a dar este castorcito la primera es que te va a ayudar a incrementar tu renombre del juego lo cual te va a ayudar a aumentar pues tus recompensas en el mismo también por ahí vas a estar en la way lead para las ventas de la LAN creo que ya anteriormente ya hubo una venta de LAN, la más barata si mal no recuerdo estuvo en 92 dólares entonces al menos eso se me hace un precio pues de moderado a permisible y pues bueno también bueno te van a dar tu rol en Discord van a incrementar la posibilidad de que tengas un mejor Airdrop y también en el caso de que haya algunos Playstation, algunas no sé expansiones o algo más pues bueno se te va a garantizar el acceso y este pues obviamente te va a dando diferentes porcentajes dependiendo de la rareza que tenga tu monk la cual vas a poder ir aumentando pero bueno como vamos a poder obtener este castorcito para poder jugar full Raven Quest hay que tener en cuenta que Raven Quest es totalmente free no necesitas nada, puedes ir sin el monk totalmente pero bueno si quieres por ahí una pequeña ventajita te podría servir básicamente para aumentar no sé a lo mejor algunas pequeñas recompensas en el juego no necesariamente algún tipo de token o algún tipo de otra cosa sino como tal que pueda favorecerte tu gameplay y pues bueno aquí en la opción de Airdrop tenemos por aquí diferentes características donde vamos a poder obtener por ejemplo estas tres primeras donde me imagino que esto se va a ir activando conforme ya inicie el juego que va a ser unirte al Discord, seguir la cuenta de Twitter y pues bueno tener oro por ahí te van a dar por ahí estos puntos estos tres puntos del x3 login donde te van a permitir pues obtener multiplicadores para obtener oro entonces, entonces que es lo importante de ese oro que bueno que con ese oro vamos a poder entrar a diferentes cosas a Wazeleys, por ahí a Raffles de Monks digamos que ya Shiny digamos que ya más especializados de los básicos o inclusive por ahí tener un NFT Raffle para una de las lands pues más grandes y eso lo vas a obtener por ahí con diferentes pues bueno quests que vayas a tener no completar el tutorial, si es que tienes una land de la venta previa pues bueno ahí tenerla no sé si vayan a dar como algún tipo de land por ejemplo básica para que tú puedas ir a obtener y pues bueno más cosas que vamos a ir obteniendo o viendo conforme se vaya desarrollando el juego esta es una forma de entrar a un Raffle por medio del oro que no se va a estar dando por ahí el juego y la otra es que te vayas por ahí a su Discord en el Discord vas a ver en el apartado de Your Quest un apartado que se llama Monk Raffle que en este lo que tú tienes que hacer es darle en Join Giveaway y pues bueno yo aquí tengo 5 tickets nada más puedes obtener 5 tickets para este sorteo y bueno demora me parece que de 3 a 5 días en lo que salen esos tickets ¿Cómo vas a obtener los tickets? porque te van a pedir unos puntos pues bueno para aquí es el Engage Quest en el Engage Quest aquí yo ya hice varios como pueden ver lo único que tenemos que hacer es ir a dar like, retweet, por ahí comentar algunos posts que tenemos por ahí y una vez que hayas hecho eso no necesariamente tienes que ir por uno simplemente dándole a uno y haciendo las 3 acciones listo con eso es suficiente y de ahí le vas a dar a este botoncito azul donde si hiciste todo correctamente pues como puedes ver te van a dar puntos aquí yo me gané 600 puntos tengo 3,604 puntos que he ido recolectando por ahí de los diferentes quests y me he ido gastando pues en raffles de monks ¿no? y una vez que lo tengamos eso una vez que se haya acabado digamos que el tiempo expirado o expirado se demoran algunas horas más para obtener por ahí tu digamos que tu monk por sorteo entonces tenemos dos formas el Discord y cuando tengamos el juego por medio de raffles por medio de oro ¿para qué? pues para como había mencionado hace un momento tener estas diferentes ventajas probablemente dentro del juego no sean grandes las ventajas la idea es que pues el juego me imagino sea lo más equilibrados posibles pero puede ver por ahí algunas que te puedan interesar ya sea a nivel de gameplay ya sea a nivel de airdrop o si el juego te gustó y no se te hace muy caro el costo de das langs o que sea bastante permisible para tu bolsillo pues bueno obtenerlo si quieres expandir por ahí digamos que tu experiencia y pues bueno eso sería todo por el día de hoy banda síguenos en nuestras redes sociales por supuesto te voy a dejar aquí un link para que te unas a nuestro clan de momento tenemos por aquí 5 personas que ya se unieron a nuestro clan así que si quieres iniciar con todo si queremos ir por ahí en grupo a acabar con algunos monstruos pues únete al clan del DPI con el link de aquí abajo si no te puedes unir con un link independiente te puedes unir con otro clan totalmente aceptable pero bueno no dejes de participar en todos estos eventos nos vemos en el siguiente video chao